Ataca con la pelota, le juega por la derecha Sosa, a Ocampo está, remató y le atajó el arquero, rebote, viene el gol, gol, gol a Ocampo. Núñez, Núñez, Núñez acaba de gestar el tanto, Ocampo remató la pelota, dio rebote, hinchazo, la agarró Núñez que había entrado al campo de juego y a los 32 minutos de juego anota el tanto apertura cuando lo buscaba el conjunto de Fénix y lo buscaba Nacional, lo encuentra Fénix por Núñez, gana Fénix por 1 a 0, ¿quién lo iba a decir? Transcurre exactamente el 33 del segundo tiempo. Cachetazo en el parque central, me quedan dudas en el arranque de la jugada en la posición del punta por derecha de Fénix, pero nada le importó a Núñez, viene Ocampo que estaba solo en el punto penal, Ocampo recibió solo en el punto penal, los dos centrales de Nacional perdieron la referencia, la puerta no estaba cerrada, Fénix pega un cachetazo y calienta el parque central. El partido estaba abierto, Nacional buscando, quedó desguarnecido atrás, solo Ocampo en el área y Núñez que había entrado marca el tanto de apertura. ¡Suscríbete al canal!